Soñar, lo imposible es soñar, vencer al invicto rival Sufrir, el dolor insufrible, morir por un noble ideal Saber enmendar el error, amar con pureza y bondad Creer en un sueño imposible Con fe, con fe, una estrella alcanzar Haces mi afán y lo he de lograr No importa el esfuerzo, no importa el lugar Saldré a combatir y mi leva será No es perder la virtud Aunque deba el infierno, el infierno pizarre Porque sé que si logro ser fiel a tan noble idea Por mirar mi alma en paz al llegar el instante final Luchar por un mundo mejor Perseguir lo mejor que hay en ti Llegar, 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 donde nadie ha llegado Soñar, llegar, llegar, y soñar Lo imposible Lo imposible Lo imposible Lo imposible Y siempre soñar Lo imposible Soñar, llegar, 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 llegar Lo imposible Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias